Los dominicanos residentes en España han visto reducir su capacidad de negocios debido a la crisis económica que se registra en la nación europea. Como nos cuenta Fernando Marte, la situación ha llegado a niveles tan alarmantes que criollos que tenían tres y cuatro negocios, en la actualidad solo tienen uno. Los dominicanos no han ido a España a vivir de la caridad pública. No obstante la tenacidad y el espíritu de superación de nuestra comunidad los mantiene al pie de lucha e innovando con nuevos negocios. Fíjate que los dominicanos aquí han sido prácticamente los que han transformado toda esta zona antigua de Madrid. Los que antes eran barrios periféricos deprimidos, la colonia dominicana la ha convertido en prósperos barrios comerciales. Pero pese a su laboriosidad, la crisis les ha tragado el patrimonio que acumularon durante años de trabajo. Todos estamos sufriendo los nervios, todos incluyendo yo. Porque tú sabes que aquí prácticamente se está trabajando, el que está trabajando, está trabajando para comer, para mantenerse. Y otros los que están en el paro cobrando 400 euros por la ayuda que da la comunidad. Pero mira, nosotros trabajamos en un negocio dominicano, netamente. Y es que uno, antes uno vendía un ya normal, vendía una cantidad X. Y uno lo compara con lo que está vendiendo ahora y es que es demasiada la diferencia, entiendes. Algunos han tenido que recurrir al asociacionismo para enfrentar el mal que les viene encima. Los trabajos ahora es para comida solamente, para pagar local y comida. Ya no se puede hacer en vivo. La mayoría de jóvenes que trabajaban por aquí, lo que se dedicaban era a la construcción. Ya no tenemos construcción, ya no saben qué hacer. Porque no están preparados, los estudios no los llevan a un nivel donde puedan decir, tengo un oficio. La vida se torna tan difícil que muchos no descartan el retorno a su país. Eso es lo que yo quiero en mi país, porque ni que sea rojo blanco uno come vacío o plátano con coco. Y soy feliz así. Yo quería superarme un poco más porque cuando uno emigra a un país ajeno es para superarse. O si tuviéramos bien, pues cada quien se queda en su país. Es que la crisis de España no es solo económica, sino política, social y moral. Con el agravante de que no se visualiza una solución en un corto plazo. La merma en las actividades productivas que realizan los dominicanos en España es tan considerable que algunos han pensado dejar la madre patria para volver a su país a ver lo que aparece. En Madrid, Fernando Marte, CBN.